Esta canción tiene un sentimiento muy especial Año 2020 Cuando estábamos ya encerrados Haciendo travesías de amor ¡Ey, Rafique! ¡Hola! ¡Lugra Sosa Riva! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lugra Sosa Riva! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lugra Sosa Riva! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bailada! Para bailar Para bailar Para bailar Para gozar Para tocar Para tocar Para bailar Para bailar Como salió No me pidas que yo No me pidas que tú No te olvides que yo te amo Por un besito Por un abrazo que yo te quiero Mi amiga es solo eres tú No me pidas que yo te quiero No me olvides que yo te quiero Por un besito Por un besito Por un abrazo que yo te quiero Mi amiga es solo eres tú No me pidas que yo te quiero 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 Que el guino suyo, siempre quedará el marcado de la historia, porque hasta siempre todos somos amigos, y nada más. ¡Arriba, Mica Bamba! 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 ¡Gracias! 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 Para yo saber, para yo sentir, la dulzura de tus labios. Para yo saber, para yo sentir, la dulzura de tus labios. Para yo saber, para yo sentir, la dulzura de tus labios. Para yo saber, para yo sentir, la dulzura de tus labios. Para yo saber, para yo sentir, la dulzura de tus labios. Debo ser un idiota, de llorar por tu cerebro Debo ser un susto, de llorar por tu amor Soy un monedro de mamá, llorando estoy por ti Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mi sangre me olvidó, mi sangre me olvidó, mi sangre me olvidó Hasta mi madrecita, con un lugar de mi vecina Perdóname, mamita, algún día me olvidaré Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Y arriba de la vida, las hijas son las 100 mujeres que me dicen Por eso tu cuerpo no lo haces arriba Por eso tu cuerpo no lo haces arriba Por eso tu cuerpo no lo haces arriba Y oye Si el amor es así, no lo haces abajo Si el amor es así, no sé si el amor es así Gracias. 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 La paprichosa que no se ha guardado Tomando mis adecis Siempre me acuerdo de ti Tomando mis adecis Siempre me acuerdo de ti Tú eres la orgullosa Que no se ha guardado de ti Tú eres la paprichosa Que no se ha guardado de ti Tomando mis adecis Siempre me acuerdo de ti Tomando mis adecis Siempre me acuerdo de ti Tú eres la orgullosa Que no se ha guardado de ti Tú eres la paprichosa Que no se ha guardado de ti Vamos a ser los brillantes, brillantes Brillantes, brillantes ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Sigue, 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 sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! 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 Muevelo, muevelo, muevelo en la cintura, en la cintura, en la cintura Si no hay cintura, no hay peligro, no hay peligro, no hay peligro Si no hay que atrasar el fuego, no hay la movilidad, no hay peligro Si no hay que atrasar el fuego, no hay peligro, no hay peligro Si no hay que atrasar el fuego, no hay peligro, no hay peligro ¡Eh! 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 No porque te quiero, no porque te adoro, te hacen de robar Si me da la gana, si me da la gana, te mando a robar No porque te quiero, no porque te adoro, te hacen de robar Si me da la gana, si me da la gana, te mando a robar ¡Ay, llorate! ¡Ay, llorate! ¡Ay, llorate! ¡Ay, llorate! ¡Ay, llorate! ¡Ay, llorate! Y la familia Otos La familia Fernández La familia Silva Junior Tony No porque te quiero, no porque te adoro, te hacer de ropa Si me da la gana, si me da la gana, si me da la gana Te mando a roja No porque te quiero, no porque te adoro, te hacer de ropa Si me da la gana, si me da la gana, te mando a rolar ¡Ay, llorate! ¡Ay, llorate! ¡Ay, llorate! ¡Vame la chiquita, vame la herida! ¡Vame la herida! ¡Ay, llorate! Sigue, 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 sigue bailando Sigue, 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 sigue rosando Sigue, 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 sigue te aguanto Dale, 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 dale Toma de chelita, toma dulce de esa Chelita, toma dulce de esa Y así Sus manos brillantes son muy brillantes Sus manos brillantes son muy brillantes Sus manos brillantes son muy brillantes ¡Ayúdame! ¡Ya lo vamos, ya lo vamos, señores! Y ahora lo vamos con ese ritmo que suena Toma de chelita, toma dulce de esa Toma de chelita, toma dulce de esa ¡Vamos, vecina! ¡Vamos, vecina! ¡Vamos, vecina! ¡Vamos, vecina! Muchas florendas poniendo en mi pecho como un recuerdo. Muchas florendas poniendo en mi pecho como un recuerdo. ¡Vamos, vecina! ¡Vamos, vecina! ¡Vamos, vecina! ¡Vamos, vecina! Ya con esto me despido de esta tierra tan querida. Sigue, 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 sigue! ¡Venga, anda! Azacín de donde estás son el books de esta tierra tan querida. ¡Venga, pasó idea! Adiós, adiós, amigos míos Con mucha fecha me despido Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, público lindo Con mucha fecha me despido Mis canciones quedan grabadas Para que un día tengas a terminar Estas canciones quedan grabadas Para que un día tengas a terminar Música, maestro ¡Ya! Esa canción siempre con cariño Para nuestra eterna princesa de color Alicia Vengado De nuestra querida provincia de Orión Y en esta noche para que un cabamba con mucho amor Los súper brillantes delante Gracias a los judíos y a los judíos Gracias a los judíos y a los judíos y a los judíos Con mucha fecha me despido Adiós, adiós, por mi pomillo Con mucha fecha me despido ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Bravo! Estas canciones quedan grabadas para que un día de nunca perdí. Estas canciones quedan grabadas para que un día de nunca perdí. Adiós, año santo mío, ya me retiro de este lugar, solo no dejo de recuerdo, esta canción me despedirá. Adiós, año público lindo, ya me retiro de este lugar, solo no dejo de recuerdo, esta canción me despedirá. Chao, chao, chao chiquita, bonita, preciosa mamacita Que llaman una amiga siempre Y que le den mucho amor, mucha felicidad Y que el próximo año que siga la fiesta en honor al señor de mayo Un abrazo fuerte en nombre de la Orquesta del Amor Superviante, excelente Peter, justo como eres, y Núñez Artoni ¡Ya vamos, Yeti! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias mi gente! ¡Un abrazo para ustedes!